Este jueves en la rotonda Hugo Chávez no lucía como de costumbre. Arreglos florales coloridos adornaban la escultura gigante del líder venezolano, quien falleció el 5 de marzo de 2013. El inclemente sol no ha detenido a los simpatizantes andinistas, quienes desde tempranas horas de la mañana acuden a la rotonda para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de Chávez. Delegaciones del gobierno y jóvenes miembros de la juventud sandinista asisten a la rotonda, según ellos, como un tributo del gobierno de Nicaragua al líder de la revolución bolivariana, como lo llaman los simpatizantes. Además de los homenajes de la rotonda, se ha informado que está prevista la inauguración de un estadio infantil de béisbol que llevará el nombre de Hugo Chávez.